¡Ajá! ¡Hola, Johnny! Hola, chicas. ¿Qué hacen acá? Vinimos a verte. Ahora que eres universitario, se te ve más sexy que nunca. Johnny, ¿cómo has mejorado? Se te ve todo un hombre. ¿Por qué tan solito? Estoy esperando a mi enamorada, chicas. ¡Ay! ¿Tienes enamorada? ¡Ay! ¿Quién podrá ser la afortunada, chicas? Pero si nosotras seguimos primero. Dame un besito. No, 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 me va de... ¡No, no, no! ¡Chicas! 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 ¡Estoy con enamorada! ¡No, no! ¡Ve! ¡Sí! Olvídate, ven. ¡Juny! ¡Alicia! Lo que te pasa, ¿verdad? ¡Para! ¿Qué tienes, mi hija? ¡Mijita, qué te pasó! ¡Ay, mi papá! ¿Qué le has hecho a mi hija, Gusano? ¡Ahora quédate conmigo! ¡Te quiero junto a mí!